La selección mexicana jugará el próximo miércoles ante Arabia Saudita la última fecha de la fase de grupos de Qatar 2022 y lo hará con una ventaja ya que los árabes reportaron una baja. Se trata del capitán Salman Al Farah, quien se pierde el resto de la Copa del Mundo. Se lesionó en el juego ante Argentina y el técnico de los halcones verdes autorizó que el capitán abandone la concentración porque tras la evaluación médica ya no está en condiciones para afrontar otro partido. Tanto México como Arabia Saudita buscan una victoria que les permita la oportunidad de avanzar a los octavos de final de Qatar 2022. El técnico de España Luis Enrique recordó a su hija Shanna este domingo, día en el que la Furia Roja jugó contra Alemania en la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. El estratega compartió un video donde asegura que este domingo no solo jugaban contra los tautones. Era un día especial porque Shanita habría cumplido 13 años de edad, por lo que le mandó besos dondequiera que se encuentre y le recordó lo mucho que la quiere. Shanna murió a los 9 años de edad e incluso Luis Enrique puso una pausa en la Furia Roja cuando se enteró de la gravedad de la enfermedad que sufría su hija. La Federación de Fútbol de Irán se quejó ante FIFA por las declaraciones que hizo el alemán Jürgen Klitzmann durante el juego de su selección ante Gales. En dicho compromiso, el alemán emitió juicios sobre la cultura iraní, asegurando que el cuadro de esta nación hizo trabajar al árbitro porque es parte de su cultura, parte de su juego, por lo que la Federación Irán pidió la dimisión de Klitzmann como miembro del grupo de estudios técnicos de la FIFA. E incluso hasta el técnico Carlos Queiroz lo señaló de querer hacer un típico juicio prejuicioso. Ante esto, el alemán dijo que sus palabras se sacaron de contexto y por ello tratará de hablar con Queiroz para aclarar la situación con el técnico de la selección de Irán.